Me encuentro aquí con Valeria y Valeria de la batalla que acaban de pasar con Team Yankee. La verdad es que están tristes, pero yo entiendo que es un momento difícil las batallas, pero sinceramente tienen que estar súper felices, porque ¿cuántos niños fueron los que audicionaron? Y ustedes llegaron hasta acá y estuvieron en el escenario de Team Yankee, Yankee les estuvo dando recomendaciones, los estuvo coacheando. ¿Cómo fue trabajar con Yankee y esa experiencia? Bueno, trabajar con Yankee fue un honor porque él es un artista famoso y quisiera volver a practicar con él. ¿Qué fue algo que les dijo que se les quedó muy grabado? Que esto no era lo último y que puede ser un paradaje. Y aparte no deben estar tan tristes porque todavía tienen una oportunidad más. Hay un comodín en el cual la gente puede votar por ustedes. ¿Qué le dirán ustedes a la gente para que vote por ustedes? Por favor, por lo menos voten por una de nuestras dos, porque las dos queremos volver a la voz y de verdad se lo agradeceríamos si votaran por nosotros. En realidad sería un honor si volver a votar por nosotros, si le dan el chance a la mirada, la mirada o la mirada, pues esta de contesta, la mirada, la mirada, la mirada. Bueno, voten mucho porque tenemos que ser una Valeria, gane, ¿no? Sí. Una Valeria tiene que poner el nombre de Valeria en alto, pero van a ver que sí, van a ver que les va a ir súper bien, que esto sí es solamente un comienzo. Y pues muchas gracias y no se desanimen, al contrario, ustedes véanse ya aquí otra vez. Gracias. Valeria, Valeria. Gracias. Bye. 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 Bye.